¿Te venía ahí? Sí Bueno Voy a tomar poquitos ingredientes Para la tarta En primer lugar, cetomix Que es salina cetogénica Y yo tengo todo que está Les voy a ir contando Cetomix, en primer lugar Después vamos a usar manteca Que a diferencia de otras recetas Enseñamos que la manteca es fría No manteca tomada Y después vamos a usar manzana Que yo ya la corté Y la corté en cubitos ¿Sí? Lo que vamos a hacer primero Es mezclar el cetomix Con la manteca ¿Sí? ¿Alguien hizo cerámela alguna vez? Levanten la mano Yo la voy a ver acá Las que tienen la mano Ahí veo alguna mano levantada Bueno, el café se hace normalmente Con harina de trío Con manteca Y con azúcar En este caso Lo que no podemos usar Es azúcar Así que vamos a usar Cetomix Manteca Que lo que estoy haciendo ahora Con las manos Y por ejemplo Como un arenado ¿Sí? El tipo de arenado Manteca Manteca fría Y el cetomix Y como no podemos usar azúcar Le vamos a agregar un poquito De eulcorante A la mezcla ¿Sí? Bien Listo Enseguida Se juntan Los ingredientes Yo acá tengo un cuadrito ¿Sí? De metal Para horno Que lo que hice fue Joderlo con papel aluminio Más que nada Por si se pierde algo De materia grata Para que quede contenida Todo el papel aluminio Pero en realidad No libera Más que haya esta receta Pero por las dudas Entonces En la base En el molde Lo que voy a poner Son las manzanas Que yo las corté En cuadraditos Lo pueden cortar En el tamaño Que ustedes quieran Lo acomodamos Haciendo Como una base Para que lo vean ¿Se ve? ¿Sí? Bien Arriba Le vamos a agregar La píclica de manteca Se lo vi Y lo que me estaba faltando Eran las tres gotitas De glucurante En reemplazo De la azúcar Listo Y se los muestro Queda así Y arriba El crámen todo Es partido ¿Sí? Este moldecito Va a ir al horno ¿Sí? Se hace rapidísimo esto Lo que tenemos que lograr Es que La manzana Quede blandita Entonces Yo lo hice En un rambito eléctrico Al principio Se duela enseguida La parte de arriba Que es la manteca En el cetomix Y después Lo bajan un poquito Hasta que se cocinen Las manzanas Que pueden quedar Más lubritas O más tiernas Según lo que le guste A los chicos ¿Sí? Bien Y después Lo que lleva Cada receta Es crema Batida Se las voy a acercar Para que vean Cómo queda Queda la tortita Una vez que la desmuelemos ¿Sí? Y arriba Queda el copito De crema batida Las cantidades Van a depender obvio Según La relación cetogénica Que tenga cada uno ¿Bien? Muy fácil Son copas ingredientes Cetomix Manteca Edulcorante Manzana Y bueno Según si quiera La crema Se va a ir arriba ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy fácil Se hace en 10 minutos ¿Eh? Acá te preguntan Coni Si la manteca Sin derretir Sin derretir La manteca fría Pues lo que tenemos que hacer Es intentar unir La manteca Con ¿Me voy a sentar? ¿Sí ven? La manteca Con el cetogén Así que A diferencia De otras preparaciones Que la pedimos Comada En este caso La manteca Como sale De la heladera La mezclamos Con el cetogén Se arma con una herilla Entre el cetogén Y la manteca ¿Sí? En el horno Rápidamente Va a tostar El cetogén Y la manteca Si tienen Normito eléctrico Pueden cambiar De la función Y poner Para que Lleguen Únicamente De abajo Y se terminen De cocinar Las manzanas ¿Sí? Si les gusta Muy puré Lo dejan Cocinar Más tiempo Y si no Un poquito Para que queden Como con más Consistencia Las manzanas ¿Sí? Se podría hacer Con pera Se podría hacer Con otras frutas También frutos rojos Se podría Enluxar Todo el cetogén Quizás Reemplazar Con un poquito De frutos secos Más enteros Como para que Tenga otra textura Se le podría Agregar coco Pero todos Estos ingredientes Obviamente Los tendría Que calcular La nutricionista Para que cada uno Le dé la relación ¿Sí? Son ideas Que les estamos dando ¿Alguna pregunta más? Sí, sí Preguntan ¿Por qué no lleva huevo? O si no lleva huevo La receta La mayoría lleva huevo Y casi todo Tiene como siempre Un dedo a huevo Y en esta preparación Como queda todo unido No es necesario Que lleve huevo ¿Sí? Es por eso Que no le pusimos el huevo Con los tendrías De huevo Lo hicimos para ligar Para unir En este caso El cetomix Y la manteca No nos encharcan No necesitan Que lo contengamos Digamos No libera material Grata en la cocción Así que no hizo falta Agregarle huevo ¿Sí? Si alguno La reacción No le da Y la nutricionista Le agrega huevo Tampoco sería Una mala opción Pero en este caso No hizo falta Perfecto Otra vez volvemos A recalcar esto ¿No? Que nosotros estamos Pero que las cantidades Siempre la tienen que consultar Con el equipo tratante Con el que están haciendo dieta En el caso de que quieran La receta Como cerrada Como nos sale a nosotros Mándennos Si quieren la consulta Con el mail Del nutricionista Que se atienden O con alguien del equipo Para que nosotros Les podamos mandar a ellos La preparación Con las cantidades Para que ellos También puedan adaptarlo Porque a veces Inclusive Haciendo la mitad De la receta Cuando uno Parte a la mitad De la receta Se modifica toda la relación Entonces Es muy importante Que todo Todo lo consulten Con su equipo Y que su equipo Haga las modificaciones Que consideren necesarias ¿Sí? Total En este caso Yo calculé Están hechas Ahora te las muestro Están hechas las tapas De las tres relaciones ¿Sí? En la relación 2-1 Como va a llevar Más cantidad de manzana No me daba Para la crema Si ya te las muestro Esta ¿Ven ahí? Esta es la relación 4-1 Que es la partita Que tiene Menor cantidad de manzana Y un poquito más de crema Esta es la relación 3-1 ¿Sí? Yo les muestro Porque la estoy probando Para que vean Que puede hacerse En cualquier relación Que también Lleva crema Y esta es la que tiene Más manzanitas Que se me duró Un poquito más Es la relación 2-1 ¿Sí? En este caso Para que la relación M2-1 Lleva más manzana Y menos cetobis Y menos Crema de leche O sea No llevaba crema de leche ¿Sí? Pero esto va a depender De lo que le calculen A cada uno De los chicos ¿Sí? Ahí hay otra pregunta Que preguntaba Evangelina ¿Cómo hice Para desmoldar ¿No? Sí Unida a las manzanas Sí Queda todo unido Igual Queda todo contenido Evangelina Lo importantísimo Dejarla enfriar ¿Sí? Dejarla enfriar Bien, bien, bien Bien Porque la manteca Que haya pasado Su estado líquido En el horno Si uno la lleva A la tarea Y la deja enfriar Va a volver a solidificar Entonces Eso nos va a ayudar A que la tartita Mantenga su forma Y una la pueda Con una espátula Despegar sin problemas Del papel aluminio Ahí hay otra pregunta Que dice ¿Qué proporción De manteca Usa? A ver Había Otra más abajo Sí Y esto va a depender En realidad De la indicación Que tenga cada uno De los chicos Eso lo tienen que consultar Tienen que consultar Tradicional ¿Sí? Pero bueno Estas dos están probadas Y salen ¿Sí? Y va a depender En realidad Por lo general Una vez que la relación De cetomics Y manteca Me da Para que no Haga charco de manteca Digamos La torta en el horno Voy jugando Con los otros ingredientes ¿Sí? Uno juega más Con la manzana Con la crema Que va arriba No hay mucha diferencia Entre las cantidades De cetomics Y manteca En las tres preparaciones Pero eso Se lo tiene que indicar El profesional ¿Alguna pregunta más? A mí no me figura Ninguna más ¿Dania? ¿Vos te figura algo más? No Nada Bueno La probé Probé otra Primero Y sale riquísima ¿Sí? Queda súper rica Porque el cetomics Y la manteca arriba Queda crocante Para los que probamos A hablar del crumble Queda crocante ¿Sí? Y queda como con el duvante O ese producto dulce Y queda muy similar A un crumble Digamos Común Convencional Genial Genial ¿Seguimos? Así que Y es fácil Sí De horno también Pocos ingredientes Y de horno serán 5 o 10 minutos No lo dejen Y se vayan Porque se quema ¿Sí? Es una preparación Rápida Bien Bien Rápida